Crash Bandicoot y Spiro han supuesto un verdadero éxito comercial y de crítica para Activision, gracias a los remakes de ambas trilogías. Estos videojuegos han hecho las delicias de los que disfrutamos con los originales, pero también han descubierto a dos personajes icónicos y casi olvidados, a las nuevas generaciones de jugadores, siguiendo esta tendencia, el próximo 21 de junio, recibiremos en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, el esperado remake de Crash Team Racing. A finales de 1999, tras completar el segundo Crash Bandicoot, Naucy Dog experimentó con un juego de carreras y un nuevo motor gráfico. Crash y sus amigos llegarían nuevamente a PlayStation, pero en esta ocasión con un juego de Cars, pero no uno cualquiera, sino seguramente uno de los mejores títulos del género hasta la fecha. Ahora, 20 años después, Vinox se encarga de reinventar el título con Crash Team Racing Nitro Fuel. Por supuesto, la primera declaración del equipo ha sido la de asegurar fidelidad a la obra original, antes incluso de destacar las novedades gráficas o de contenido que tendrá el remake, ya que el control es lo más importante en este tipo de videojuegos. Es por ello que se han preocupado de que los jugadores veteranos no encuentren casi diferencias jugables y los nuevos puedan disfrutar con un título de carreras divertidísimo. Nitro Fuel recrea con gráficos actualizados las pistas originales, que pasan por templos en la jungla, montañas heladas, playas y fábricas. También los protagonistas y villanos de Crash se han rehecho por completo, a la vez que han mejorado animaciones y añadido multitud de detalles. Estamos ante una mejora similar a los remakes de Crash y Spyro, pero aplicado a Crash Team Racing, y el resultado es realmente llamativo. El equipo de desarrollo tenía muy claro que el nuevo Crash Team Racing debía rebosar personalidad, tanto desde el punto de vista de los personajes como de los entornos. Pero eso no es todo, Vinux aprovechará esta revisión para sumar a Nitrous Oxidey como personaje jugable, así como nuevos circuitos y la posibilidad de personalizar nuestros cards. El remake también contará con las imprescindibles novedades del juego online y los tablones de récords. Además, buscando respetar su legado, el videojuego no perderá su característico multijugador local a pantalla partida para 2 y 4 jugadores, una modalidad que en los 90 era la mejor y única forma de jugar con amigos. La jugabilidad de Crash Team Racing no es muy diferente al estándar que han seguido otros juegos de cars o de corte arcade. Si acaso, la velocidad y habilidad al volante son aquí más importantes que otros factores externos, pero también encontramos trampas, atajos y el uso de armas y potenciadores que estarán dispersos en cajas de madera. Lo más relevante de la conducción en Crash Team Racing son los derrapes, que se ejecutan con un pequeño salto y giro del volante antes de tocar tierra. De esta forma acumulamos turbo, marcado con una barra que comienza verde y termina roja, siendo posible conseguir hasta tres impulsos con un derrape y siendo el último el más potente. Sin duda, dominar esta técnica es uno de los puntos fuertes y más exigentes del videojuego. Nitrofuel respetará los modos del original, incluyendo Aventura, Contrarreloj, Arcade, Versus y Batalla. De ellos destaca el modo Aventura, una competición para un jugador que nos lleva a competir por todos los circuitos para conseguir trofeos, gemas y demás coleccionables, a la vez que progresamos por una historia en la que debemos salvar al mundo de Nitrus Oxidei, mediante carreras y duelos contra jefes. El modo Batalla, en cambio, presenta arenas destinadas al combate multijugador, pudiendo formar equipos 2 contra 2, 3 contra 1 e incluso 1 contra 1 contra 2. No es mala época para ser aficionado a los juegos de Cars, ya que en breve contaremos con Mario Kart 8 Deluxe, Team Sonic Racing y Krastin Racing Nitrofuel, todos grandes videojuegos y cada uno con su propia personalidad. Sin duda, Krastin Racing es una de esas joyas de 32 bits que merecía un remake a la altura. Además, jugablemente no ha perdido un ápice de diversión y sigue siendo una bomba en el multijugador. Por último, la suma de nuevas pistas y personajes son la excusa perfecta para volver a jugarlo 20 años después. ¡Suscríbete al canal!